Estimadas académicas y académicos, alumnos, alumnos y personal administrativo, estimados todos. La pandemia del COVID-19 nos ha obligado a distanciarnos y a tomar medidas que nos mantienen alejados. Sin embargo, la UNAM no puede detenerse y, en consecuencia, la Preparatoria 8 tampoco. En estos tiempos de adversidad, debemos mostrar las fortalezas de nuestra institución, continuar adelante y juntos enfrentar los retos que nos imponen estos nuevos tiempos. Deseo que todos estén bien y gocen de buena salud, que sus familias se encuentren igualmente bien. Sé que es muy posible que algunos de nosotros hayamos tenido pérdidas. Sé que algunos familiares, amigos cercanos y gente muy querida perdió la vida por esta terrible pandemia. Por ello, les mando mi más sentido pésame y les deseo una pronta reconciliación. Estamos a punto de iniciar un nuevo ciclo escolar y lo haremos a distancia. Es la primera ocasión que lo haremos de esta forma y sabemos que es todo un reto. Pero estoy seguro que todas y todos pondremos de nuestra parte para salir adelante y lograr conseguir nuestros objetivos. Nuestra prioridad es la salud de los tres sectores, alumnos, académicos y personal administrativo, por lo que haremos todo lo necesario para no poner en riesgo a ninguno de ellos. Por ello, respetaremos y acataremos la decisión del H-Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria, que determinó que se iniciaran las clases en la modalidad a distancia. Quiero informarles que nos hemos reunido con nuestras académicas y académicos para comentar las particularidades de este ciclo escolar. Y todos hemos coincidido que la sensibilidad y empatía hacia los alumnos de parte de los docentes y viceversa son factores imprescindibles para llevar a cabo nuestras actividades en este ciclo escolar. También hemos invitado a los y a las académicas para que reestructuren sus cursos y contenidos para adecuarse a la nueva normalidad. Hemos comentado que la parte humana debe imperar en estos tiempos difíciles y que todos debemos ser empáticos y desarrollar nuestras capacidades de resiliencia para enfrentar esta tarea tan difícil que nadie esperaba. Platicamos sobre las distintas formas en las que se podrán atender las necesidades de todos. Sabemos que no va a ser fácil, pero con la voluntad de los estudiantes, la planta docente y el personal administrativo, todos y todas vamos a salir adelante. Les pedimos que nos reencontremos como comunidad, que busquemos el beneficio común, que imperen los valores universitarios de respeto, igualdad, equidad, justicia, tolerancia y orden, para que juntos logremos nuestros objetivos y sigamos construyendo una comunidad saludable en un ambiente de paz y armonía. Vamos a necesitar ahora más que nunca de la comprensión de todos. El inicio de este ciclo escolar va a ser lento y vamos a tardar un poco en arrancar nuestras actividades, ya que la curva de aprendizaje será pronunciada, pero estoy seguro que eventualmente la superaremos. Somos una comunidad madura y sólida, que hemos sabido enfrentar retos difíciles. También sé que hemos crecido como comunidad y hemos sido capaces de reunirnos a construir juntos soluciones para atender nuestras necesidades. Por ello, los invito a que continuemos de la misma forma y que encontremos en el diálogo y la razón las herramientas para construir una mejor comunicación y lograr un beneficio para todos. Conocemos los riesgos y sabemos que todos podemos tener algún tipo de problema con este nuevo formato de clases. Sin embargo, hemos sido muy enfáticos para que los y las académicas brinden el apoyo que requiere el estudiantado y, por supuesto, el que también requiere la planta docente. La administración del plantel va a estar muy pendiente y cerca de todos ustedes, ya que sabemos que este reto es corresponsabilidad de todos. Hemos diseñado una serie de estrategias para atender las necesidades de toda la comunidad. La página oficial del plantel será nuestra principal herramienta de comunicación con todos. Utilizaremos las herramientas digitales y las explotaremos al máximo para coadyuvar en su proceso educativo y para atender sus necesidades académico-administrativas. Son tiempos difíciles. Debemos estar más unidos que nunca. Somos un plantel con muchas fortalezas y es momento de usarlas para resolver nuestras necesidades. Les aseguro que contamos con todos los recursos institucionales para atender cualquier situación. Les pido a todas y a todos que continuemos construyendo una comunidad sólida que resuelva sus problemas a través del diálogo, la inteligencia y la razón, como todos los universitarios sabemos hacerlo. Reitero mi compromiso institucional para atender todas las necesidades de la comunidad y también reitero el apego irrestricto a la normatividad universitaria como único medio para resolver nuestros asuntos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la planta docente y al personal administrativo por todo el apoyo que nos han brindado para estar en condiciones de recibir y atender al estudiantado en este nuevo y distinto ciclo escolar 2020. Bienvenidos. Por mi raza hablará el espíritu.